Medios tan tecnificados que les permitían observar desde donde estaban volando una chapa de auto, porque después también se supo, y la captación de comunicaciones y el descriptamiento. Perdóneme, a lo mejor me extiendo mucho, pero quiero que quede clara la cosa. Material especial de vuelo para los helicópteros ingleses que les permitía desplazarse de noche a una altura de 3 a 5 metros sobre tierra, hacer un vuelo táctico que a veces ni de día se puede hacer. Pero usted es un hombre del ejército, ¿no conocían, no tenían esta información previamente? Yo recuerdo un viaje que hizo el general Galtieri a Estados Unidos, después del cual, bueno, fue muy mencionada, no estoy haciendo nada nuevo, justamente por eso se lo digo. ¿No conocían ustedes el Estado o tenían la idea de que a lo mejor podíamos ser apoyados de otra manera diferente? ¿Hubo una traición? Mire, Graciela, yo no tengo elementos de juicio para opinar suficientemente. He dicho muchas veces que prefiero hablar de aquello que conozco bien, porque yo lo he vivido. El nivel en que se movía el general Galtieri, lo que yo le llamaría el nivel político y estratégico, el general Galtieri y la Junta Militar y el Canciller, está muy por encima del mismo, y los elementos de juicio que ellos tenían, me imagino que los hizo pensar que esta acción... ... ...